1, 2, 3, Zumba Me viven criticando que no estoy de nada Me viven criticando que no estoy de nada Que ellos están adelante y yo estoy atrás Que ellos están adelante y yo estoy atrás Pero les digo Aquí, allá, en Colombia En Panamá, en Puerto Rico Santo Domingo y en Nueva York Yo no sé por qué algunos me tiran Yo no sé por qué algunos me tiran ¿Será que los rompo ahí en la tarima? ¿Será que los rompo ahí en la tarima? Te digo Aquí, allá, en Honduras En el Canadá En España En Suiza En Holanda Y hasta en la China Brasil, en la Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en Salvador Ahí en Perú La gente me quiere, me lo ha demostrado Sé que suena un disco, ya yo estoy pegado En cambio que tú, ya se puede ver Pa' sonar un chin, te metiste aquí Pa' los barrios y lo residencial Con mi swing, van a gozar Pa' lo que vimos y lo bacano Y todo el mundo con el coro Marcantelo, Believercán Marcantelo, Believercán Manten su fuego, borren sus manos Mándaselo Manten su fuego, borren sus manos Suenso, México, EIT, Cuba, Guatemala Yo soy de Nueva York, Estados Unidos Yo soy muy querido, gracias a to' mi gente ¡Estoy agradecido! ¡Shut up! Amor ¿Y quién? Y lo baño la lata Más sacos Teo mano Pa' sabana ¡Eso es lo que le falta! Batey, pa' Sabana Y en mi República Dominicana En el sur, en el Chibao, en el este En todos los lados, con mi suya y mi batey Desde Sabana, te canto Batey, pa' candelo, me levanta 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 ¡Suscríbete!